Número 10. Tumbas imperiales de Shia Occidental. La dinastía Shia se considera la primera dinastía de China y las líneas entre la historia y el mito son bastante borrosas. No hay mucha evidencia arqueológica que se remonte al principio, pero lo que los investigadores han encontrado son algunas tumbas imperiales muy impresionantes. Establecida en lo que ahora es el noroeste de China, la dinastía Shia Occidental existió desde el 1038 hasta el 1227 d.C. Antes de que la Shia Occidental existiera, hay registros históricos que hablan de una inundación gigante que destruyó el área alrededor de 1920 a.C. El primer emperador legendario luchó por controlar las inundaciones, y el que pudo ayudar a controlar el agua se convirtió en el próximo emperador. Lo poco que se sabe sobre los fundadores del imperio se basa en excavaciones limitadas que han llevado a cabo en su lugar de enterramiento imperial. Situados al pie de la montaña Elan en el desierto de Gobi, los mausoleos de la dinastía constituyen un enorme complejo funerario de la dinastía. Hasta la fecha, solo se han excavado un mausoleo, y se ha relacionado con el primer emperador del reino, Jinxiong. Con una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados, las tumbas imperiales de Shia Occidental incluyen 9 mausoleos imperiales, 254 tumbas más pequeñas, un gran complejo de edificios y más de 10 hornos de ladrillos y tejas. Este lugar fue dejado atrás por la civilización Tangut que ahora se ha ido. La ubicación no fue descubierta por varios exploradores a principios del siglo XX, sino hasta que finalmente llamó la atención de un arqueólogo que capturó el sitio en una fotografía aérea durante la década de 1930. La dinastía Shia Occidental llegó a su fin cuando los mongoles la invadieron y destruyeron durante el siglo XIII. Lamentablemente, su historia quedó oscurecida por la destrucción de la arquitectura y los registros escritos de la cultura. La mayor parte de lo que saben los expertos se aprendió hace relativamente muy poco durante el siglo XX. Número 9. Piezas de juego enterradas. Mientras excavaban un edificio antiguo en el sitio de Tel Kedesh, en Israel, en 2008, los arqueólogos encontraron una colección desconcertante de pertenencias personales. Se trataba de un grupo de artefactos que fueron enterrados bajo un adoquín durante el siglo II a.C. Los artefactos incluían una estatuilla de terracota del dios Eros, también conocido con el nombre romano de Cupido, una horquilla de hueso, dos instrumentos de escritura de metal y 23 piezas de juego de vidrio. La mayoría de los artículos eran de alta calidad, también estaban bien conservados, lo que indica que fueron enterrados deliberada y cuidadosamente. ¿Pero por qué? Los arqueólogos estaban especialmente interesados por las piezas del juego de vidrio. Es inusual encontrar tantas piezas de juego juntas, salvo por la rara excepción de la tumba de un niño. Se encontraron 18 piezas redondas para jugar mancala y 5 piezas de knuckle bone, todas juntas. La arqueóloga Adi Ehrlich emprendió la búsqueda de más respuestas y encontró una pista en un texto antiguo. Contaba la historia de una joven llamada Ipe, que depositó sus preciadas piezas de juego en el suelo como ofrenda a la diosa Artemisa en la época de su boda. Si bien se desconoce el autor exacto del cuento, su nombre era Antípater y alguien con ese nombre vivió cerca de la ciudad de Sidón a finales del siglo II a.C. Los hallazgos presentan la posibilidad muy realista de que el tesoro de Telquedesh perteneciera a Ipe. Número 8. Tablilla de la Torre de Babel. Según uno de los mitos de la Biblia, después del gran diluvio, un grupo de personas se estableció en Babilonia. Decidieron construir una torre que se extendiera hasta el cielo para hacerse un nombre, conocida como la Torre de Babel. En ese momento, todas las personas hablaban un solo idioma, pero Dios vio esa torre y pensó, si mi gente puede construir esta estructura magnífica con un solo idioma, imagínense lo que podrían hacer con más. Así que revirtió su discurso y les hizo hablar muchos idiomas. La historia se ve a menudo como una forma de explicar por qué la gente habla diferentes idiomas. La existencia o no de la Torre de Babel es un tema muy debatido entre los estudiosos. El doctor Andrew George, profesor de Babilonia en la Universidad de Londres, afirma que ha encontrado pruebas sólidas que prueban de la existencia de la torre. Descubrió una tablilla horneada en la ciudad de Babilonia que muestra al rey Nabucodonosor II, que gobernó Babilonia hace 2.500 años, junto a un sigurat de siete pisos. Este edificio tan real puede haber inspirado la historia de la Biblia porque en ese momento la estructura había sido la cosa más impresionante construida en kilómetros y kilómetros a la redonda. Es una de las cuatro únicas representaciones del rey que se conocen. Además, la tableta contiene un relato de la construcción de la torre. Descubierta hace más de un siglo aproximadamente a 129 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad, entre las ruinas de Babilonia, muestra evidencia de que algunos investigadores creen que es la Torre de Babel. El doctor George dice que la tablilla describe la contratación de trabajadores de varias regiones diferentes, incluido el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. No todos los expertos están de acuerdo con el análisis del doctor George. Otros investigadores señalaron que el reinado de Nabucodonosor II no coincide con la línea de tiempo de la Biblia, que sostiene que la Torre de Babel fue construida durante el tercer milenio antes de Cristo, mucho antes del gobierno del rey. Por lo tanto, si la Biblia es precisa, entonces la tablilla puede no describir la Torre de Babel. Número 7. Tumbas medievales galácticas. Los arqueólogos anunciaron recientemente el descubrimiento de más de 10.000 tumbas islámicas medievales de la región de Kassala, en el este de Sudán. Un estudio sugiere que los entierros están dispuestos en oscuros patrones galácticos. Los investigadores notaron de inmediato que los entierros agrupados tenían sentido según el entorno, pero se preguntaron si había un significado más profundo detrás de su ubicación. El equipo examinó el diseño de las tumbas utilizando imágenes de satélite y un método llamado proceso de cúmulos Neyman-Scott, que se desarrolló originalmente para estudiar los patrones especiales de las estrellas y galaxias. Es la primera vez que los arqueólogos deciden usar esta técnica en la Tierra. Descubrieron que había grupos más pequeños de entierros alrededor de varias de las llamadas tumbas de los padres, lo que refleja el carácter sagrado de los lugares para las personas que enterraron a sus difuntos allí. También encontraron tumbas en mayor número en lugares con más acceso a materiales de construcción y topografía favorable. Lo más probable es que los cementerios pertenezcan al pueblo seminómada abeja, que todavía vive en la región en la actualidad. Debido a que se han excavado muy pocas de las tumbas, hay mucho más por descubrir aquí. Número 6. La identidad del hombre rudo. El gigante de Cerne Abbas, también llamado el hombre rudo, es una gran obra de arte tallada en el paisaje en la cima de la colina en Dorset en Inglaterra. Los investigadores se han preguntado durante mucho tiempo sobre la identidad del geoglifo de 55 metros, que está equipado con un falo de 11 metros. El gigante ha sido durante mucho tiempo un ícono de la fertilidad, y la leyenda afirma que una pareja tendrá éxito reproductivo si realiza alguna hazaña en la parte superior de la entrepierna del geoglifo. Pero hasta hace poco los expertos no estaban seguros de si la obra de arte era realmente un símbolo de fertilidad en la Edad de Bronce, o si era quizás una representación romana de Hércules o incluso una parodia de Oliver Cromwell, un político del siglo XVII que dirigió ejércitos contra el rey Carlos I durante el siglo XVII durante la guerra civil inglesa. En el año 2020, los científicos tomaron muestras de los codos y los pies del gigante. Determinaron que su creación estaba en algún momento entre el 700 y el 1100 d.C. Es la única figura de Tiza en la región que se ha fechado a finales de los períodos sajones o medievales tempranos. Este fascinante descubrimiento deja persistentes preguntas sobre el hombre y los muchos otros geoglifos de Tiza que se encuentran en todo el sur de Inglaterra. Se sabe muy poco sobre la obra de arte que incluye un caballo de 110 metros de largo, monumentos de guerra, un pájaro kiwi gigante y más. El geoglifo más antiguo se remonta a unos 3.000 años y aunque sobreviven más de 30, hasta 60 han desaparecido con el tiempo. La razón de su creación es un misterio. Sin embargo, la gente ha mantenido cuidadosamente muchos de los geoglifos de una generación a la siguiente, asegurándose de que no se desmoronen o se oscurezcan. Dado a que se desconoce su significado original, la gente se ha tomado la libertad de hacer sus propias historias y asignar significados a las colosales imágenes a lo largo de los siglos. ¿Cuál crees que fue el propósito de estos glifos antiguos? ¿La fertilidad? ¿Un grafiti gigante? ¿O algún otro propósito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Cestas de frutas antiguas. Una vez que fue el puerto más grande de Egipto, la antigua ciudad de Tony Seracleón comenzó a desaparecer durante el siglo II a.C. cuando se hundió parcialmente bajo las aguas en la bahía de Abukir, cerca de la actual Alejandría. Tony Seracleón se sumergió aún más en el siglo VIII d.C. en medio de una serie de desastres naturales, incluidos un terremoto y maremotos. Las ruinas de la ciudad fueron redescubiertas hace unos 20 años por el arqueólogo marino francés Frank Godio. Todavía se están haciendo descubrimientos en el sitio y los investigadores anunciaron recientemente que encontraron cientos de artefactos de bronce y cerámica, así como cestas de mimbre que datan del siglo IV a.C. Después de permanecer intactas durante más de 2.000 años, las canastas todavía estaban llenas de semillas de uva y una fruta de palma llamada Dome, que los antiguos egipcios consideraban sagrada. Godio cree que las cestas y la fruta pueden haber sobrevivido porque originalmente fueron colocadas en una habitación subterránea, tal vez como parte de un funeral o rito de entierro. Un túmulo funerario y ofrendas de una tumba que se encuentran cerca hacen que la teoría de Godio parezca más probable. La evidencia de un ritual de quema en el sitio indica que a las personas se les prohibió ir allí y estuvo sellado durante siglos antes de que Tony Seracleón fuera tragada por el mar. Godio dice que el sitio parece haber sido usado solo una vez, pero la razón es un misterio. Espera a que los artefactos encontrados en el sitio ayuden a responder esta pregunta importante. Y ahora el número 4. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Trigonometría temprana. A los antiguos griegos se les atribuye el mérito de haber inventado los fundamentos de la trigonometría moderna, pero un nuevo descubrimiento indica que los babilonios pueden haberla utilizado 1.500 años antes. Un nuevo estudio describe cómo el matemático australiano Daniel Mansfield llegó a esta conclusión al examinar una serie de números extraños en un antiguo fragmento de tablilla de arcilla conocido como Plimpton 322. Creado en la antigua Mesopotamia en algún momento entre 1822 y 1762 a.C., el artefacto ha dejado perplejos a los expertos durante mucho tiempo desde su descubrimiento. En 1945, los investigadores dijeron que la tableta parece contener evidencia de una forma primitiva de trigonometría. Mansfield trató de probar su teoría de este tipo de matemáticas que se desarrolló para adaptarse a la necesidad de marcar límites durante el auge de la propiedad privada. Encontró respuestas en la tablilla C-427, una tablilla que se hizo en el actual Irak entre 1900 y 1600 a.C., y describe la venta de un terreno y contiene información extremadamente precisa sobre sus límites. Junto con la tablilla Plimpton 322, parece que los babilonios desarrollaron geometría para crear líneas perpendiculares precisas. Mansfield respaldó las afirmaciones con el apoyo de textos culturales, incluida una descripción de una escriba senior regañando a una escriba junior por calcular dimensiones incorrectamente. Si bien la hipótesis de Mansfield sigue sin ser probada, presenta un argumento sólido que justifica más investigaciones sobre la posibilidad de que los babilonios vinieran antes que los griegos con los desarrollos matemáticos. Número 3. Arte rupestre neandertal. Tendemos a pensar que los neandertales son extremadamente primitivos y poco inteligentes, pero un número creciente de descubrimientos en los últimos años apunta hacia lo contrario. Tomemos por ejemplo una nueva investigación que concluye que los neandertales crearon el arte rupestre. El estudio se centra en el pigmento ocre rojo que se encuentra en las extalactitas de una cueva española, que los científicos concluyeron que no terminaron allí de forma natural. En cambio, los neandertales utilizaban métodos llamados salpicaduras y soplado para aplicar el pigmento a las extalactitas hace unos 60.000 años. Los hallazgos se produjeron inmediatamente después de un estudio en 2018 que afirma que los neandertales pintaron las paredes de las cuevas en España hace 65.000 años antes de que los humanos habitaran Europa. Pero el estudio fue controvertido, especialmente porque otro artículo afirmó que el ocre rojo podría haber llegado a las paredes de la cueva de forma natural. La nueva investigación profundizó más sobre el tema y encontró que las marcas son consistentes con actividades creadas por el hombre, lo que se suma a la comprensión de que nuestros primos prehistóricos eran más inteligentes y talentosos de lo que históricamente les habíamos dado crédito. Parece que a ellos, como a nosotros, también les gustaba personalizar interiores. Número 2. Monumento Atical. Los arqueólogos están descubriendo cada vez más sitios que están enterrados en la tierra y ocultos bajo el espeso follaje, gracias a la avanzada tecnología de escaneo láser conocida como LIDAR. A principios de este año, un equipo identificó una estructura hecha por humanos enterrada y oculta en una colina en la antigua ciudad-estado maya de Tical, en la actual Guatemala. La estructura resultó ser una pirámide que forma parte de un antiguo vecindario lleno de edificios muy diferentes al resto de Tical. Su forma, orientación y otras características arquitectónicas se asemejan más a las culturas encontradas en la antigua ciudad de Teotihuacán, que se encuentra a más de 1.287 kilómetros al oeste en lo que hoy es la Ciudad de México. Una mirada más cercana al sitio reveló lo que parece ser una réplica de la Ciudadela, una plaza enorme en Teotihuacán. Fue recreada con un detalle asombroso según los investigadores. El hecho de que hicieran un descubrimiento tan innovador en Tical, uno de los sitios excavados más extensamente en el mundo, muestra cuán útil es LIDAR cuando se trata de encontrar gemas arqueológicas no detectadas en lugares donde las imágenes de satélite generalmente fallan, incluso en la espesa zona central de la selva americana. La siguiente pregunta que deben responder los investigadores es por qué se implementó en Tical un monumento parecido a la Ciudadela de Teotihuacán. Una posibilidad es que las ciudades cosmopolitas del pasado fueran ollas de fusión, como lo son hoy según el geógrafo Thomas Garrison. En otras palabras, las personas de diferentes orígenes culturales, costumbres e idiomas se reunieron en el sitio para participar en rituales que expresaban valores compartidos mientras conservaban sus orígenes separados. Número 1. Tumbas reabiertas. Hace aproximadamente 1.400 años, las personas que vivían en Europa desarrollaron la aparente costumbre de reabrir los entierros y recuperar a Juárez por razones que los expertos aún no han determinado. En un nuevo estudio, los científicos examinaron cinco regiones del continente donde sabían que esto sucedía. Descubrieron que entre los siglos VI y VIII, la gente cavaba tumbas y se llevaba los objetos que no parecen ser objetivo de robos típicos de tumbas. Los broches de mujer y las espadas de hombre se encontraban entre las mejores opciones para los objetos que se sacaban de los entierros. Mientras tanto, la gente dejaba objetos valiosos en las tumbas, incluidas cosas hechas de metales preciosos como plata y oro. Lo que es más común y desconcertante es que los objetos extraídos de las tumbas a menudo estaban en malas condiciones. Con poco o ningún valor práctico o económico según el equipo, la gente suele cavar tumbas una generación después del entierro de una persona fallecida. En palabras de los investigadores, el período de tiempo más frecuente para la reapertura fue después de la descomposición de los tejidos blandos, pero antes de que cualquier contenedor de madera se derrumbara o se llenara de sedimento. Solo se necesitaban unos pocos años para que un cuerpo alcanzara ese nivel de descomposición. Los expertos propusieron que las personas tenían diferentes razones para hacer esto y que sus motivaciones variaban de un lugar a otro dependiendo de las preocupaciones locales y la comprensión de la muerte y los ritos funerarios. Los objetos que la gente tomó pueden haber tenido valor simbólico, especialmente considerando cómo las espadas y los broches se transmitían de padres a hijos como reliquias. Cualesquiera que fueran las razones, la tradición de reabrir las tumbas duró poco. Después de alcanzar su punto máximo durante el siglo VII, la costumbre se desvaneció con bastante rapidez. No todos los investigadores están de acuerdo con la conclusión del estudio de que el ajuar funerario tenía significado simbólico, o con la determinación de que los entierros se reabrieran unos pocos años después, debido a que los cuerpos y los ataúdes se descomponen a diferentes velocidades según el entorno, es difícil decir cuánto tiempo después de la muerte de alguien su familia desenterró su tumba. Este fue el primer estudio que examinó la tradición de apertura de tumbas en toda Europa en su conjunto, en lugar de desde una perspectiva de ubicación específica, lo que hace que la investigación sea valiosa por derecho propio. Antiguo Santuario Romano Hay un lugar misterioso llamado Santuario Lápiz Níger escondido debajo de la ciudad de Roma. En latín se traduce aproximadamente como Piedra Negra. El lugar fue descubierto por primera vez en 1899 bajo el Arco de Septimio Severo. Las excavaciones revelaron un cuadro de pavimento negro y debajo una cámara subterránea del siglo VI a.C. Contenía fragmentos de huesos de animales, depósitos de grava, pequeños ídolos y pruebas de sacrificios. En aquel entonces, el santuario probablemente se había utilizado para el culto de adoración. Todavía se desconoce qué tipo de culto y qué tipo de adoración. Lo que es realmente fascinante es que los romanos imperiales también pensaron que el Santuario de la Piedra Negra era de gran importancia. Creían que la Piedra Negra marcaba un lugar desafortunado. Pensaban que se suponía que el santuario subterráneo serviría como la tumba de Rómulo. Pero esto nunca sucedió y fue su padre adoptivo, Flaustulo, quien fue enterrado aquí. Pero lo cierto es que los romanos se habían olvidado para qué servía el santuario cuando se convirtieron en república. Simplemente se convirtió en un lugar oscuro y siniestro. Al final lo taparon y lo olvidaron por completo. Número 9. Tumbas de barcos vikingos. El cementerio de Valls Grey se utilizó durante más de mil años y los miembros de élite de la sociedad vikinga fueron enterrados aquí continuamente durante al menos ocho siglos. Comenzó como un cementerio vikingo para gente común y cuando dejó de usarse se habría reservado para un escalón más alto de la sociedad sueca. El sitio en sí consiste en tumbas de botes, entierros únicos de estilo vikingo en lo que las personas fueron enterradas dentro de enormes botes. Se han encontrado al menos 92 tumbas aquí, la mayoría de ellas del periodo Wendel, del año 550 al 750 y la era vikinga, entre el 750 y el 1100. Pero no todas están en botes, algunos fueron simplemente metidos en fosas funerarias. Algunos ni siquiera eran humanos. Muchas personas enterradas aquí fueron descubiertas junto con esqueletos de perros, lo que sugiere una relación muy estrecha entre los antiguos vikingos y sus amigos caninos. Número 8. Isla de oro. En Indonesia, los buzos han descubierto la ubicación perdida de una misteriosa isla de oro. Mientras los buzos locales chapoteaban en el río Musi buscando tesoros en el fondo, descubrieron toneladas de anillos de oro y cuentas brillantes. Es probablemente, que estos tesoros resplandecientes provengan del imperio es Rivihaya, un gran grupo de personas que controlaron el comercio marítimo en grandes extensiones de Asia durante unos 400 años, entre los siglos 7 y 11. Según el arqueólogo marino Sean Kingsley, monedas, piezas de oro y gemas habían aparecido al azar durante los últimos cinco años. Esto llevó a los lugareños a creer que había algún tipo de tesoro en el fondo del río que se filtraba hacia las orillas, y efectivamente tenían razón. Hasta ahora han descubierto montones de gemas preciosas, campanas gigantes de templos destruidos, espejos e instrumentos musicales con forma de pavo real. Pero ¿cómo llegó todo al fondo del río? El reino tenía su capital ubicada en una isla en el río. Esto les permitió controlar todos los bienes comerciales que ingresaban al archipiélago malayo y que entraban y salían de China e India. También fue un santuario budista con informes del siglo VII que citan a más de mil monjes budistas viviendo en la ciudad. Pero como todas las civilizaciones antiguas, esto tuvo que llegar a su fin eventualmente. Aparentemente desaparecieron de la noche a la mañana hace casi mil años, pero en realidad no sabemos qué les pasó. Debido a que su ciudad estaba literalmente en una isla en el río básicamente flotando en balsas, tenemos muy poca evidencia para continuar. Es posible que hayan sido destruidos por sus rivales aniquilados por un terremoto o algo peor. ¿Qué crees que les pasó a estos misteriosos residentes de la isla flotante de oro? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Arena del último gladiador romano. La última arena de gladiadores romanos jamás construida fue encontrada en un lugar que probablemente no te habías imaginado. Fue descubierta en Suiza. Los arqueólogos descubrieron recientemente las ruinas de un anfiteatro romano que se había utilizado para albergar peleas de gladiadores y cazarías de animales. Para hacer las cosas excepcionalmente extrañas, la arena de gladiadores fue encontrada en un área residencial completamente desarrollada. A menos de 3 metros de la entrada del anfiteatro se encuentra la casa de alguien y una calle principal justo al otro lado de la calle. Fue descubierta en el último terreno sin desarrollar en un importante suburbio suizo. La arena se construyó en una cantera romana abandonada alrededor del año 337 después de Cristo. Eso lo convierte en el anfiteatro más joven del imperio romano. En realidad es bastante extraño porque en ese momento el imperio romano ya estaba en gran declive y había prohibido la lucha de gladiadores. Puede haber tenido algo que ver con lo lejos que estaban de Roma, más cerca de la región de Germania que de la ciudad de Roma. Quien construyó el teatro probablemente no se preocupó demasiado por las reglas. Número 6. El Palacio de Somintos. En 1982, Janis Saquelarakis descubrió un edificio de dos pisos en la isla griega de Creta, construido por los minoicos miles de años antes. ¿Recuerdas a Creta? Famosa por el Palacio de Nosos y la aterradora bestia Milotauro del laberinto. Aquí es difícil separar la leyenda de la realidad. Resultó que este edificio era solo una pieza de un sitio arqueológico mucho más grande. Las excavaciones revelaron un enorme palacio minoico y las investigaciones continúan incluso después de 40 años. Este fue uno de los palacios más importantes del mundo antiguo. La estructura única está situada en la cima de una montaña, donde sirvió como un lugar estratégico durante siglos. Ese es el edificio más antiguo de la isla del periodo protopalacial entre el 1900 y el 1700 a.C., que ya es muy antiguo para nuestros estándares, pero fue construido sobre los huesos de una estructura aún más antigua y desconocida. Se llama el Palacio de Somintos, construido por los descendientes de la dinastía Nosos. Este fue el centro cultural, religioso, industrial y administrativo de la isla, pero también fue construido estratégicamente para las ricas tierras de pastoreo de los alrededores. Tenía pasillos subterráneos, docenas de habitaciones y escaleras de caracol, altares para adorar a los dioses y atrios interiores. También se creía que era el lugar de nacimiento del propio Zeus, lo que realmente lo convirtió en uno de los lugares de culto más importantes. Debido a que fue construido tan alto en la montaña, solo era accesible durante la primavera, el verano y el otoño, los antiguos ni siquiera podían llegar a su enorme palacio en los meses de invierno. Este lugar era espectacular, con un avanzado sistema de drenaje con tuberías, grandes muros e incluso un pequeño clavo de oro que podía haber sido perdido o robado por los romanos. Había estado cubierto de paredes decoradas con grandes corredores, habitaciones privadas, atrios, escaleras y talleres. Los arqueólogos están muy emocionados para ver qué encontraron. Número 5. Montenemrut. El Montenemrut es una maravilla arqueológica ubicada en el sureste de Turquía, en las colinas onduladas donde estuvo olvidado durante siglos. En su apogeo había enormes cabezas de piedra que dejó el reino de Comagene hace 2000 años. Estos misteriosos ídolos de piedra fueron elaborados en el año 62 a.C. por decreto del rey Antíoco I Teos de Comagene. Él era el gobernante de esta pequeña dinastía que quería dejar un monumento perdurable que mostrara su grandeza para las generaciones venideras. Estaba en una posición estratégica entre los romanos y los partos y le gustaba cambiar de bando cuando le convenía. Sin embargo, hoy lo recordamos por este impresionante santuario religioso que dejó en lo alto de las montañas. El rey Antíoco I estaba muy inspirado por la astrología y quería ser enterrado lo más cerca posible del cielo. A más de 2.134 metros sobre el nivel del mar, el sitio contiene estatuas del propio Antíoco que miden casi 8 metros de altura, así como estatuas de sus familiares y animales. Los dioses que adoraban eran una combinación de los dioses griegos e iraníes, por lo que los monumentos aquí muestran ambos. Y como dato curioso, también tiene una de las representaciones más antiguas de dos personas dándose la mano en la historia. Es el rey Antíoco persa estrechando la mano con Heracles, así como Apolo y Zeus. En 1960, la única forma de llegar a la cima de la montaña era en burro o a pie, y créanme que es una caminata intensa. Se cree que el rey está enterrado en algún lugar debajo del montículo, pero nunca se ha descubierto su tumba. Por razones que siguen siendo un misterio, algunas de las cabezas fueron removidas de sus cuerpos en algún momento y esparcidas por todo el sitio. Según el daño, parece que fueron destruidas a propósito. Miles de años después, este sitio religioso se perdió hasta 1881, cuando fue descubierto completamente por accidente por un ingeniero de caminos alemán. Número 4. La Casa de la Moneda. En el año 2021, los investigadores descubrieron la fábrica productora de monedas más antigua de la historia. El sitio arqueológico tiene 2.600 años y una vez se usó para producir dinero estandarizado. Pero este dinero no se parecía en nada a lo que pensamos hoy. Efectivamente produjeron monedas, pero no eran exactamente circulares. En cambio, tenían forma de palas y cabezas de palas. El extraño descubrimiento se realizó en la antigua ciudad de Guangzhou, ubicada en el centro de China. Los investigadores se sorprendieron cuando comenzaron a desenterrar monedas terminadas, moldes para monedas y pozos utilizados para botar los desechos de fundición. La datación por radiocarbono reveló que las operaciones de acuñación comenzaron en este taller alrededor del año 640 a.C. Todos los núcleos de arcilla se hicieron cuidadosamente con una herramienta de medición específica para asegurarse de que cada moneda se hiciera del mismo tamaño sin variaciones. Esto fue lo más estandarizado posible y fue hace casi 3.000 años. Es difícil entender lo impresionante que es esta antigua fábrica de monedas china. Las monedas probablemente reemplazaron las conchas, que se habían utilizado como moneda durante la dinastía entre el 770 y el 476 a.C. Mientras los europeos corrían con bolsas de chatarra de bronce para el comercio, China en realidad tenía un sistema monetario de acuñación estandarizada. Sin embargo, todo se derrumbó en el año 450 a.C., cuando la fábrica fue abandonada por razones desconocidas y las monedas de pala dejaron de acuñarse. Número 3. El colapso de Zita. Zita fue alguna vez una ciudad del gran imperio de Cartago. Durante cientos de años, los cartagineses florecieron en el norte de África. Se establecieron como maestros del comercio con colonias por toda la zona. Dominaron políticamente gran parte del norte de África y algunas partes del Mediterráneo. La economía de Zita se basaba en los bienes agrícolas que podían producir, como el aceite de oliva, que era como oro líquido. Pero aquí hay algo realmente fascinante. Los exploradores que investigan Zita tenían la curiosidad de saber por qué la ciudad tan exitosa fue abandonada en el año 200 d.C. Le había ido muy bien hasta que estalló la guerra, entre Cartago y Roma. Roma ganó, la ciudad cayó bajo el control romano y todo fue cuesta abajo. Lo que el equipo descubrió es que cuando llegaron los romanos, obligaron a la población local de Zita a olvidarse de su economía agrícola e industrializarse. La evidencia arqueológica ha demostrado que inmediatamente después de la ocupación romana, Zita pasó de producir aceite de oliva y otros productos sostenibles a refinar metales. Según este estudio publicado en la revista científica Current Anthropology, los investigadores creen que los romanos hicieron que Zita produjera cantidades masivas de hierro hasta que se quedaron sin recursos. La forma en que habían estado viviendo antes era totalmente sostenible, pero los romanos la llevaron al límite. El resultado fue el colapso total de la sociedad y el completo abandono de la ciudad. Número 2. La ciudad balneario infernal de Turquía. La antigua ciudad de Hierápolis, en Turquía, era una ciudad balneario bajo el control romano en el año 133 d.C. La ciudad contaba con algunas de las piscinas de agua mineral en ebullición más hermosas del planeta. Incluso recientemente, 2.5 millones de personas viajaron cada año a Hierápolis para tomar fotografías de los acantilados de piedra caliza y los manantiales minerales que se formaron hace más de 400.000 años. Los romanos quedaron igual de impresionados por la maravilla natural, convirtieron la ciudad en un próspero destino de vacaciones en el siglo III. La gente venía de todo el imperio romano para bañarse en las aguas curativas. Pero aquí está la historia, y Hierápolis era famosa en el mundo romano por una razón. Sí, era una bulliciosa ciudad balneario con alquileres para vacaciones y una población alegre y diversa. Pero también se decía que era la ubicación de una puerta que iba directamente al infierno. La ciudad albergaba un portal del inframundo, que era inaccesible para los vivos porque estaba lleno de gas tóxico. Los romanos creían que el gas tóxico era el aliento físico del sabueso infernal Cerbero, que estaba bajo tierra manteniendo alejados a los mortales. En realidad, el gas venenoso estaba conectado directamente a las piscinas minerales burbujeantes. Los romanos habían tropezado accidentalmente con un respiradero que arrojaba niveles tóxicos de dióxido de carbono. En unos minutos, niveles tan concentrados podían matar a una persona. Pero los romanos no entendieron la conexión. Vieron hermosos estanques arriba y una entrada literal al infierno abajo. Aún así, funcionó a su favor. La gente venía a visitar las piscinas, mientras que los culturistas religiosos, que adoraban al dios del inframundo, iban a alabar a su deidad preferida. El turismo ganó por todas partes. Número 1. Los pueblos perdidos. El área de Norfolk, en Inglaterra, hay un millón de 200 asentamientos perdidos en el tiempo. Algunos de estos asentamientos quedaron desiertos cuando la gente abandonó las aldeas rurales y buscó ciudades en la Edad Media. Algunas fueron tragadas por el mar a causa de la erosión costera, y algunas fueron evacuadas más recientemente durante la Segunda Guerra Mundial, y la gente nunca se molestó en regresar. Algunos de los pueblos no tienen ni rastro de ellos. La única razón por la que sabemos que alguna vez existieron fue por un manuscrito llamado Doomsday Book. El libro se completó gracias a un pedido de Guillermo el Conquistador. Quería un registro completo de cada ciudad de Inglaterra, y por Dios los que lo consiguió. El Doomsday Book menciona varios pueblos desaparecidos. Tenemos Gabingli, un pueblo desierto de la época medieval. Todo lo que queda de él ahora es un pequeño grupo de casas cerca de la carretera. También está Ekmer, que era el asentamiento más grande del siglo X, que se redujo a solo 10 residentes en 1428. Nadie sabe qué pasó después de eso, pero parece haberse desvanecido en el mapa. Y finalmente está la ciudad medieval desierta de Goodwick. Lo único que queda hoy es una torre de una iglesia rota. Todo el mundo se fue en el siglo XVI y no tenemos idea de por qué. Bárbara Agnew La última vez que alguien vio a Bárbara con vida fue el 10 de enero de 1987. Ella regresaba a Norwich después de un largo día de esquí en Stratton Mountain en Vermont. La mujer de 39 años se detuvo en una gasolinera cerca de Hartford, pero a partir de ahí no hay más rastro. Más tarde su automóvil fue descubierto abandonado a unos 16 kilómetros de su casa con la puerta entreabierta. Según la policía estatal de Vermont, Bárbara no fue reportada desaparecida hasta el 14 de enero, cuatro días después. Fue solo cuando la compañía de grúas, que sacó el auto donde estaba abandonado, llamó a su ex marido, que finalmente se comunicó con la policía. La primera pista para resolver el caso provino de los asistentes de la gasolinera. Descubrieron ropa en su contenedor de basura con la identificación de Bárbara. La policía inmediatamente comenzó a buscar alrededor del área, pero no tuvieron éxito. No fue hasta el 28 de marzo, meses después de su desaparición, que los excursionistas descubrieron lo que primero pensaron que era un montón de ropa en las montañas cercanas. Desafortunadamente no era un montón de ropa sino el cuerpo de Bárbara Agnew. La policía pudo determinar que Bárbara había sido asesinada a puñaladas. Sin embargo, nunca encontraron coincidencias en las huellas tactilares tomadas de su vehículo y no tenían sospechosos en el caso que terminó enfriándose. Brad Hanson, de la División de Casos Resueltos de la Policía Estatal de Vermont, dice que Bárbara simplemente se cruzó con un acto de maldad al azar. Nadie sabe quién cometió el asesinato ni por qué. Número 9. Crystal McDowell Crystal McDowell desapareció misteriosamente dos días antes de que llegara el huracán Harvey, donde vivía en Bayton, Texas. A los 37 años, Crystal era madre de dos hijos, una exitosa agente de bienes raíces y un miembro respetado de la comunidad. Fue capturada en imágenes de vigilancia subiendo un Mercedes negro y saliendo de la casa de su nuevo novio a las 7.35 de la mañana, el 25 de agosto de 2017. Esta fue la última vez que alguien vio a Crystal con vida. Desafortunadamente, justo cuando se denunció la desaparición de Crystal y la policía se puso a buscarla, el huracán les impidió hacer mucho. Las casas y los negocios se inundaron, toda la región quedó en ruinas y la policía no pudo desperdiciar la mano de obra en búsqueda de una mujer desaparecida. Pero después de que el huracán se disipó, la policía se puso manos a la obra. Descubrieron que a los 13 años, Crystal había sido secuestrada por un hombre que la tenía prisionera dentro de un gallinero. Ella escapó un día y se mudó con sus familiares. Terminó convirtiéndose en una adulta con un gran trabajo y un esposo, pero con un oscuro pasado. Pero este oscuro pasado nunca la abandonó realmente y había tenido numerosos amantes, tanto hombres como mujeres. A lo largo de su matrimonio, esto fue lo que finalmente sucedió. En el momento de su desaparición, su nuevo novio era Paul Hargrave. La policía sospechaba tanto de él como del ex marido. Al final resultó que, en realidad, fue su ex marido Steve, quien la mató durante una acalorada discusión después de que ella dejó la casa del novio. Había estado celoso de su nuevo amante. Steve envolvió su cuerpo en una manta, puso su cuerpo dentro de la cajuela y luego escondió el cuerpo en el bosque. Después de ser atrapado, Steve fue sentenciado a pasar 50 años en prisión. Número 8. Los asesinatos de la cabaña de Keddie. El 12 de abril de 1981, Sheila Sharp, de 14 años, regresó de una pijamada en la casa de un amigo. En ese momento vivía con su familia en una cabaña en el norte de California. Cuando llegó a su casa, encontró a su madre, a su hermano y al amigo de su hermano muertos en el suelo. Los tres habían sido asesinados. La hermana de Sheila, Tina, de 12 años, estaba desaparecida. Y aún más extraño, los hermanos menores de Sheila, Greg y Rick, junto con uno de sus amigos, fueron encontrados dormidos e inconscientes en uno de los dormitorios de la cabaña. Esto se convirtió en uno de los casos de asesinato más extraños de la historia. La hermana menor de Sheila, Tina, no fue descubierta hasta tres años después del incidente. Sus restos completos nunca fueron encontrados, solo su cráneo en el bosque cercano. Además, las tres víctimas habían sido atacadas con cables eléctricos y torturadas antes de ser asesinadas. Los investigadores encontraron un cuchillo de carne, un cuchillo de carnicero y una lima de uñas manchada de sangre en la escena del crimen. Tres y cinco años después, la policía aún no tiene idea de lo que sucedió en la cabaña ese día. Y los principales sospechosos en ese momento eran el vecino, Marty Smart, y su amigo Bobu Dead. Sin embargo, nunca lograron obtener ninguna prueba en su contra que pudiera usarse para procesar el caso. Cuando la policía reabrió recientemente el caso, descubrieron algunas pruebas nuevas que podían indicar que Marty era de hecho el asesino. Pero aún así, ya se había salido con la suya. Smart falleció en 2006. Incluso si él fuera el responsable, nunca se enfrentará a la justicia. Número 7. Cassie Anthony. El 15 de julio de 2008, Cindy Anthony llamó a la policía en Orlando, Florida para informar que su nieta Kaylee había estado desaparecida durante 31 días. Cuando la policía interrogó a la madre de Kaylee, Cassie Anthony, ella les dijo que su hija estaba con una niñera llamada Zenaida González. Pero la policía nunca pudo rastrear a la niñera, y luego se enteraron de que Cassie lo había inventado. En los siguientes meses, cientos de personas buscaron a la pequeña Kaylee mientras la policía investigaba a Cassie, convencidas de que la madre tenía algo que ver con la desaparición de su propia hija. Una ruptura en el caso se produjo en diciembre de 2008, cuando el cuerpo descompuesto de la joven fue descubierto en una zona boscosa no muy lejos de donde había estado viviendo con su madre. La policía se apresuró a arrestar a Cassie Anthony por asesinar a su hija, alegando que había cloroformado a la niña y luego la asfixió, envolviéndole la cara con cinta adhesiva. Pero la madre negó las acusaciones y, en cambio, dijo que su hija se ahogó en la piscina. Cassie dijo que se deshizo del cuerpo porque temía ser procesada. Al final, nadie pudo decidir si la madre era una asesina o si su pequeña realmente se había ahogado accidentalmente. De cualquier manera, deshacerse de su cuerpo en el bosque fue bastante sospechoso, y las numerosas mentiras contadas durante la investigación solo agravaron el hecho. Sin embargo, el jurado absolvió a Cassie Anthony, quien actualmente vive libre en algún lugar del condado de Palm Beach, en Florida. Número 6. Deidre Jacob y Jojo Dullard. En la década de 1990, las desapariciones de Deidre Jacob y Jojo Dullard del área de Lannister hicieron que la gente en Irlanda se rascara la cabeza. Fueron solo dos de las ocho mujeres que desaparecieron en la parte este de Irlanda durante un lapso de 10 años. El área se conoció como el Triángulo de las Desapariciones y hasta el día de hoy, nadie tiene idea de lo que le sucedió a ninguna de las mujeres que desaparecieron. El caso de estas mujeres desaparecidas se reabrió recientemente y la policía centró su atención en Deidre Jacob. Tenía 18 años cuando desapareció el 28 de julio de 1998. Acababa de terminar su primer año en la universidad y estaba estudiando para ser maestra. El día que desapareció, fue a un cajero automático para obtener un giro bancario y luego fue a visitar a su abuela. Después de salir de la casa de su abuela, comenzó a caminar de regreso a casa. Pero nunca lo logró. Nunca se ha encontrado a ella ni ninguna de sus pertenencias. La última vez que alguien la vio fue con uno de los vecinos. El vecino vio a Deidre caminar solo a unos metros de su propio camino de entrada. A los pocos metros entre su casa y la calle, alguien la agarró y desapareció. Incluso con la reapertura del caso, la policía no ha hecho nuevos avances. Deidre, Jojo y las otras seis mujeres no han sido encontradas. No hay restos, no hay huesos, no hay nada. ¿Tienes alguna teoría sobre lo que pasó en Irlanda en los años 90? ¿Crees que fue un asesino en serie el que aterrorizó al país durante 10 años y luego desapareció? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Gaby Petito. La misteriosa desaparición de Gaby Petito todavía está siendo investigada en este momento mientras miras el video. Al menos en diciembre de 2021 sigue siendo un caso activo. Todo comenzó el 11 de septiembre de 2021, cuando se denunció la desaparición de Gaby. Solo una semana después sus restos en descomposición fueron encontrados en las profundidades del Bosque Nacional Brickerteton. Una autopsia reveló que Gaby había sido estrangulada hasta la muerte. Su cuervo había sido dejado en el bosque durante al menos un mes antes de que la encontraran, lo que significa que ella había estado muerta durante tres semanas antes de que se denunciara su desaparición. Gaby había estado viajando en una camioneta por todo el país con su novio, Brian Laundrie, documentando todas las aventuras en redes sociales. Por fuera la pareja parecía perfectamente feliz. Publicaron fotos de todos los lugares más famosos de Estados Unidos, siempre con grandes sonrisas en sus rostros. Pero el 1 de septiembre, 10 días antes de que se denunciara su desaparición, Brian regresó a su casa en Florida, donde la pareja había estado viviendo antes de emprender su aventura sin Gaby. Naturalmente, la policía sospecha que Brian tuvo algo que ver con la muerte de Gaby, pero él también había desaparecido y la policía aún no lo había encontrado. Ha pasado más de un mes desde que se internó en el bosque sin su teléfono celular y su billetera, probablemente para evitar a la policía. Sin embargo, en un sorprendente giro de acontecimientos, se encontró un cuerpo no identificado en el parque ambiental Mia Cajachi Creek. La policía cree que podría ser el cuerpo de Brian. Número 4. David O'Sullivan. Cuando el irlandés David O'Sullivan desapareció en el sur de California, las autoridades confiaban en poder localizarlo. Más de cuatro años después, sigue desaparecido. Partió el 7 de abril del 2017. El irlandés de 25 años en ese momento salió de su motel en la ciudad montañosa de Ediwild y comenzó una caminata que lo llevaría a 4.265 kilómetros. Le envió un mensaje a un amigo esa mañana diciéndole que su viaje hasta ahora había sido difícil pero que le encantaba. Estaba tratando de seguir el sendero Pacific Cruise Trail a través del oeste americano hasta la frontera canadiense. Pero hasta donde todos saben, nunca pasó del comienzo. Se suponía que debía encontrarse con amigos en Santa Bárbara pero nunca llegó. Nunca sacó un solo dólar de su cuenta bancaria. Hasta el día de hoy nunca se ha puesto en contacto con sus padres. Lamentablemente ahora se presume que está muerto. Nadie tiene idea de dónde podría estar su cuerpo. Los investigadores pasaron meses tratando de localizarlo sin éxito. Hoy en día las únicas personas que todavía buscan a David son un grupo de voluntarios en los Estados Unidos que aún buscan su cuerpo a lo largo de Pacific Cruise Trail, ya sea vivo o muerto. Número 3. La carretera de la muerte. Hay un tramo de carretera en México conocido popularmente como la carretera de la muerte. Según los informes de noticias recientes, al menos 50 personas han desaparecido después de viajar por ese tramo solitario de carretera. Algunas de las desapariciones más recientes incluyen una madre de Texas, sus dos hijos y otros tres ciudadanos de Estados Unidos. Este misterioso tramo de carretera tiene aproximadamente tres horas de duración, entre Monterrey y Nuevo Laredo. Y aunque el gobierno local está tratando de rastrear las preocupantes desapariciones de ciudadanos estadounidenses y personas mexicanas, no ha tenido mucha suerte. Como habrás adivinado, las personas que desaparecieron en esta carretera no están siendo secuestradas por extraterrestres. La llamada carretera de la muerte es un tramo de carretera donde hombres armados a menudo obligan a los vehículos a detenerse, atacan y roban a las personas y luego se deshacen de los restos. La mayoría de las personas desaparecidas son en realidad de Nuevo Laredo, lo que se sabe que está dominado por un cartel. Las otras personas desaparecidas son principalmente de Laredo, en Texas, ubicado justo al lado de la frontera con la otra ciudad. Y a pesar de la desaparición de más de 50 personas, probablemente secuestradas y asesinadas, las autoridades mexicanas aún tienen que encontrar el cuerpo de al menos una sola víctima. 2. Michael Heron Michael Heron era de Maryville, en Tennessee. El hombre de 51 años desapareció sin dejar rastro en agosto de 2008. Estaba trabajando en la tierra de su familia, una gran franja de desierto cerca del Parque Nacional Great Monkey Mountains. Michael había llamado a sus hijos el 23 de agosto para informarles que estaría en su propiedad cortando el césped. Uno de sus hijos lo vio en la carretera ese día entrando por la entrada principal de su casa, con la cortadora de césped conectada a su camioneta. Alrededor del mediodía de ese mismo día, un par de vecinos lo vieron conduciendo en su vehículo todoterreno. Michael lo saludó con la mano y esa fue la última vez que se sabe que alguien lo vio. Días después, su ATV fue descubierto abandonado, pero no había nada que indicara que sucediera algo extraño. No había huellas, no había prendas de vestir y ni siquiera un rastro que se alejara del vehículo. Los investigadores tampoco encontraron sangre que sugiriera algún juego sucio. Era como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. En los años transcurridos desde este incidente, no se ha descubierto ni una sola pista en la búsqueda de Michael. Ni siquiera se ha encontrado el cuerpo. Nadie tiene idea de lo que le sucedió, porque literalmente se desvaneció en el aire. Era como si lo hubieran levantado en el cielo desde el asiento de su vehículo todoterreno, para nunca regresar. 1. Jason Landry Jason Landry era un estudiante de 21 años en el estado de Texas en diciembre de 2020. Jason se dirigía a su casa para visitar a su familia en la ciudad de Missouri por Navidad, cuando desapareció el 13 de diciembre. Sin saber lo que le sucedió, la oficina del sheriff del condado de Cadwell miró a través del teléfono y la computadora de Jason con la esperanza de encontrar información sobre dónde podría haber estado yendo. Desafortunadamente, no había absolutamente nada en ninguno de los dispositivos que sugiriera dónde podía haber ido. Luego la policía hizo un hallazgo en el caso. Descubrieron su automóvil accidentado en las carreteras secundarias del campo cerca de Luling. La policía estatal dijo que parecía que Jason tuvo un accidente justo antes de desaparecer. Pero no había otra pintura de su auto que sugiriera que alguien lo había golpeado. Sin embargo, su vehículo parecía estar dañado en la parte delantera y trasera, como si hubiera tenido dos impactos. Este es un misterio que realmente no tiene sentido. Las llaves estaban en el encendido, las luces del automóvil encendidas y la puerta del lado del pasajero estaba cerrada. Las autoridades dicen que probablemente había un ciervo, se salió de la carretera y se estrelló. Pero entonces, ¿a dónde fue? En la búsqueda inicial, la policía encontró su mochila, su computadora portátil, equipo de juego, artículos de tocador, una gorra de béisbol y un vaso que contenía su pez beta mascota muerto cerca del lugar del accidente. Aún más extraño, al día siguiente, cuando su padre fue al lugar donde se encontró el auto destrozado, toda la ropa que Landry sabía que había estado usando por última vez, pantalones cortos, calcetines, camisetas, ropa interior, sandalias y un reloj de pulsera, también fueron encontrados a unos 274 metros de distancia del vehículo de la carretera. ¿Qué le pudo haber pasado a Jason? Porque dejaría todas sus pertenencias. ¿Dejó el vehículo por sus propios medios o fue secuestrado? ¿Cómo terminó su ropa en la calzada? A partir de ahora sigue siendo un completo misterio. Cementerio antiguo. Los trabajadores de la construcción estaban construyendo un nuevo estadio de béisbol en la capital de Nicaragua, cuando accidentalmente se toparon con un misterioso cementerio antiguo de hace aproximadamente mil años. El cementerio contenía al menos 30 urnas precolombinas con restos en su interior. Según National Geographic, el cementerio perteneció a una sociedad que nunca fue tocada por los conquistadores españoles. Los trabajadores de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica estaban cavando una zanja para crear una subestación que sería el soporte para el nuevo estadio de béisbol. Se dieron cuenta de que algunos de los escombros que estaban examinando se parecían muchísimo a restos arqueológicos. Entonces se detuvieron y llamaron a los arqueólogos. Ahora fue el Instituto de Cultura el que se trasladó a investigar. Dicen que el sitio arqueológico se realizó en algún momento entre el año 800 y 1350, durante un período conocido como Zapoa. Uno de los problemas con Nicaragua y la arqueología es que el país no ha sido estudiado tanto como lugares como México y Perú. Los españoles recién llegaron a Nicaragua en el siglo XVI, en una época en la que existían tres tribus muy distintas con sus propios idiomas y costumbres. Pero con la llegada de los españoles aparecieron las enfermedades y la pestilencia, que acabó con casi todos los pueblos indígenas de Nicaragua. Las personas que fueron asesinadas por los españoles con sus enfermedades tenían civilizaciones a la par con los mayas e incas. Es solo que fueron borrados sistemáticamente y luego nadie realmente fue a buscarlos. Este cementerio es un excelente ejemplo de una antigua tribu nicaragüense, quizás los Chorotega, de los que los científicos aún no conocen mucho. Hallazgos como este son oportunidades increíbles para que los investigadores aprendan más sobre estas culturas. Número 9. Asentamiento de la Edad de Hierro. Los expertos en arqueología que cavaron en Irta, en el norte de una parte aislada de Escocia, descubrieron un asentamiento de la Edad del Hierro. Según la evidencia, lo que hoy no es más que un trozo vacío de hierba y roca lejos de la sociedad, alguna vez fue un importante centro social con una población incluso mayor que la actual, y estoy hablando de hace más de 2.400 años. Los arqueólogos encontraron piezas de cerámica dejadas por los pueblos antiguos que vivieron aquí. Al hacer la datación por radiocarbono de los restos de alimentos encontrados dentro de las vasijas de cerámica, los investigadores fecharon el sitio entre el 400 y el 100 a.C. Esto fue aproximadamente un siglo y medio antes de que los romanos descubrieran cómo llegar a Gran Bretaña y comenzaran a apoderarse de la isla en el año 43 d.C. Si te preguntas cómo los expertos supieron que había un asentamiento aquí cuando todo lo que encontraron fueron fragmentos de cerámica, es porque encontraron muchos fragmentos de cerámica. Además, en 2011 se encontró otro asentamiento de la Edad de Hierro en la pequeña isla de Boreray. Los investigadores dedujeron que se establecieron varios asentamientos aquí, una pequeña agrupación de aldeas y que todos los restos de sus estructuras de vivienda han desaparecido. Y para que te hagas una idea de lo árido que es este lugar ahora, nadie ha vivido en el área por más de 90 años. Sin embargo, allá en el año 100 a.C., en Irta y el resto de las islas de San Kilda, en Escocia, estaban abarrotadas de gente de la Edad del Hierro. Número 8. Tumba del Desierto Antiguo. En Egipto se ha abierto una tumba misteriosa que reveló más de 50 momias. Se descubrió que 12 de las momias eran niños, mientras que el resto eran adultos. Todos fueron descubiertos dentro de una cámara funeraria que se adentra a más de 8 metros bajo tierra. Este asombroso descubrimiento se realizó en medio del desierto, al sur de El Cairo y la Gran Pirámide. El sitio arqueológico se llama Duna el Gebel, uno de los menos conocidos de Egipto. Las cámaras funerarias subterráneas fueron talladas en la roca y probablemente fueron hechas para una familia que vivió alrededor del año 305 a.C., durante lo que se conoce como el Período Ptolemaico. La tumba definitivamente no se usó para la realeza, sino para una familia normal de clase media, cuyas identidades se desconocen. Solo el proceso de momificación muestra cuán importantes eran realmente. Para darle un poco más de sentido a esto, ten en cuenta que hace unos 2.500 años, tener a tus seres queridos enterrados dentro de una tumba subterránea era lo mismo que ser enterrados en el cementerio familiar de hoy. Si te pudieras permitir el lujo de ser momificado, probablemente podrías permitir que alguien detallara una tumba en medio del desierto. Número 7. El proyecto del Tren Maya. En México, más de 100 sitios arqueológicos previamente desconocidos han sido desenterrados durante la construcción de un controvertido proyecto de tren en la península de Yucatán. La razón por la que el proyecto es tan controvertido es que el tren atraviesa un área que alguna vez estuvo densamente poblada por los mayas, quienes, como probablemente sepan, construyeron enormes ciudades en todo su imperio durante el 2000 a.C. y el 900 d.C. Sus descendientes todavía viven en Yucatán hasta el día de hoy. El proyecto del tren ha llevado hasta ahora el descubrimiento de más de 2.500 estructuras, 800 sitios de enterramiento y cientos de posibles minas de oro para los arqueólogos. Esto no debería ser una gran sorpresa, aunque teniendo en cuenta que el tren circula justo al lado de algunos de los sitios arqueológicos más importantes del país, como Calakmul y Pelénque. Tiene el potencial de dañar sitios que ya están allí, mientras que se descubre y luego daña inmediatamente sitios nuevos que están cerca pero que no se han descubierto anteriormente. Y todo esto dentro de los primeros 225 kilómetros de la línea del tren, que se supone que serán 1.529 kilómetros en total. Desafortunadamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México no ha dicho exactamente lo que han encontrado. Sabemos que hay cientos de sitios arqueológicos expuestos, pero parece haber una cantidad inquietante de silencio sobre lo que está sucediendo. No sabemos si estos sitios están siendo excavados, cubiertos o incluso potencialmente destruidos. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El sitio de Fanagoria. El sitio de Fanagoria en el sur de Rusia contiene los restos de una antigua ciudad griega. La ciudad está ubicada al borde del Mar Negro en la península de Taman. El área fue conquistada inicialmente por Rusia en 1828, pero su historia se remonta a la época de la Grecia clásica, hace más de 2.000 años. Los eruditos han estado tratando de desvelar sus secretos desde que fue encontrado. Creen que pudo haber prosperado durante al menos dos milenios antes de que los colonos griegos que vivían en Fanagoria desaparecieran repentinamente y nunca volvieran. Aquí es donde la arqueología se vuelve extraña en Rusia. El experto Vladimir Kuznetsov ha estado trabajando en el sitio desde 1978, pero nunca ha tenido el financiamiento para hacer mucho, excepto para tocar el suelo. En 2004, un multimillonario local que vivía cerca de Fanagoria decidió que sería divertido financiar las excavaciones. Su nombre es Oleg Deripaska y donó alrededor de 16 millones de dólares al proyecto. Se convirtió en una de las excavaciones más populares del país de la noche a la mañana. Ahora sabemos que una colonia griega fundó la ciudad en el año 543 a.C. Estos colonos probablemente eran refugiados de Anatolia, desde el momento en que los persas atacaron el área. Fanagoria se convirtió en una ciudad-estado. Comerciaron estrechamente con las tribus esitas y se volvieron extremadamente ricos y poderosos. Pero luego algo cambió. Alrededor del año 1000, la ciudad se extinguió repentinamente. Los griegos, que habían estado viviendo allí durante miles de años, abandonaron abruptamente sus hogares y se fueron. E incluso con millones gastados para excavar y estudiar Fanagoria, los investigadores aún no pueden entender por qué. Número 5. Familia de esclavos en Pompeya. Los historiadores y arqueólogos han estado obsesionados con Pompeya durante siglos. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes y misteriosos del mundo, y todo el tiempo se realizan más y más descubrimientos. Pero el descubrimiento más reciente arroja una pequeña sombra sobre la antigua ciudad romana. Los arqueólogos han descubierto una habitación perfectamente conservada donde una vez vivió una familia de esclavos. Para aquellos que no lo sabían, los romanos practicaban algunas de las tácticas esclavistas más duras de cualquier civilización. Y no hay muchos ejemplos en la literatura antigua sobre la vida de los esclavos. Encontrar una habitación intacta donde una vez vivió y trabajó toda una familia de esclavos es una mirada exclusiva al pasado, a algo que no podríamos haber sabido de otra manera. La habitación se conservó debido a la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. Parece un armario de almacenamiento, abarrotado con tres cámaras de madera, un único cofre de madera que contiene restos de tela y metal, algunos objetos personales como jarras de cerámica y un orinal. La habitación no solo era una casa completa para una familia, cada uno con su propia cama pequeña y estrecha, sino que también funcionaba como un armario de almacenamiento. Número 4. Karajantepe. En Turquía, los arqueólogos encontraron evidencia de que un sitio prehistórico de hace 11.000 años fue el escenario de un desfile extraño. El desfile fue parte de una ceremonia que involucró una procesión a través de un edificio que contenía pilares con forma de partes privadas masculinas y una única talla gigantesca de una cabeza humana. El sitio arqueológico se llama Karajantepe. Los edificios aquí datan de antes incluso de que se inventara la escritura. Los arqueólogos han encontrado tallas de serpientes y zorros dentro de los restos del edificio, así como pilares bastante inapropiados. Encontraron 11 de estos pilares, todos erigidos en forma de falo. Según Nekmi Karul, de la Universidad de Estambul, el edificio con los pilares estaba conectado a un complejo de otros edificios, donde los antiguos realizaban sus desfiles ceremoniales. Sin embargo, Karul no especuló sobre qué tipo de ceremonias se llevaban a cabo aquí. La verdad es que los arqueólogos no saben qué tipo de rituales y ceremonias estaban haciendo estos pueblos antiguos. Simplemente fue hace demasiado tiempo y no dejaron registros escritos. Sin embargo, dejaron muchas imágenes sexys, así que probablemente sea una gran pista. Número 3. La tumba del tesorero. En Egipto, los arqueólogos han descubierto la tumba de un hombre llamado Tab-en-Wia. En los días de Ramsés II, era el tesorero en jefe. En aquel entonces, este era un papel extremadamente importante en el gobierno egipcio. La tumba fue encontrada en Saqqara, una enorme necrópolis al sur de la ciudad de El Cairo. La propia Saqqara ha estado en el centro de atención en los últimos años, debido a la gran cantidad de hallazgos sorprendentes, desde tumbas hasta momias, templos antiguos y mucho más. Pero la tumba del tesorero es única, porque muestra a alguien que no era de la realeza, sino un simple funcionario del gobierno que trabajó en estrecha colaboración con el faraón. La tumba fue descubierta por investigadores de la Universidad de El Cairo. Dicen que el funcionario fue el único responsable de la tesorería de Ramsés II durante su mandato en la XIX dinastía, entre el 1279 y 1213 a.C. No solo eso, sino que también se desempeñó como escriba real y fue el supervisor del ganado. También pudo haber presidido todos los sacrificios importantes realizados en el templo de Ramsés II en Tebas. Siempre estamos tan ocupados concentrándonos en los principales actores de la historia antigua, como los reyes y faraones, reinas y princesas, que a menudo no tomamos tiempo para investigar a la gente normal. Eso es lo que hace que encontrar la tumba de este tesorero sea tan extraordinario. Número 2. Campo de batalla antiguo. En Suiza, los investigadores han descubierto un antiguo campo de batalla que se remonta a más de 2.000 años. Fue encontrado en el sureste del país, no por los arqueólogos profesionales, sino por un hombre normal con un detector de metales. Este individuo, que acababa de estar agitando su detector de metales en el suelo para divertirse, descubrió los restos de lo que podría haber sido una batalla épica entre los romanos y lo que habrían descrito como una tribu de salvajes. El detector de metales encontró una daga vieja, algunas piedras que se usaban en tirachinas, monedas antiguas, clavos doblados e incluso un escudo fragmentado. Fue suficiente evidencia para involucrar a los arqueólogos de la Universidad de Basilea. Cuando los profesionales de la universidad vinieron a investigar, encontraron aún más objetos. De hecho, encontraron cientos de piezas de armamento antiguo, que indican una batalla entre los romanos y una tribu rética local. Los arqueólogos también pudieron fechar los objetos en el año 15 a.C. Según el arqueólogo Peter Andrew Schwarz, los romanos atacaron a los miembros de la tribu, que les respondían con tirachinas y catapultas improvisadas. No fue suficiente para contener la feroz ofensiva romana y posteriormente la gente de la tribu fue aniquilada. Número 1. Vikingos canadienses. El sitio arqueológico de Lans du Medos en Terranova, Canadá, es una prueba directa de que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en encontrar el Nuevo Mundo. Cualquiera que todavía crea que lo fue debe mirar este misterioso lugar antiguo, uno de los dos asentamientos restantes construidos por los vikingos hace aproximadamente mil años. Un nuevo artículo en una revista científica de renombre ha señalado el primer desembarco vikingo en Canadá en el año 1021. Mientras miras este video, ¡hace mil años! Un vikingo estaba pisando suelo canadiense, 500 años antes que incluso naciera Cristóbal Colón. Este sorprendente descubrimiento fue realizado por científicos de la Universidad de Górningen de los Países Bajos. Examinaron piezas de madera encontradas en el sitio y luego las fecharon por carbono. También pudieron decir que las marcas de corte coincidían con las hachas hechas por los vikingos y no con habitantes indígenas de Canadá. En aquel entonces, los indígenas aún no tenían herramientas de metal, pero los vikingos, créanme que sí. Aún así, este sitio arqueológico es un misterio porque nadie sabe por qué los vikingos no se quedaron en Terranova. Podría ser porque odiaran el clima, que simplemente estaba demasiado lejos de su patria, o algo completamente diferente. Después de que establecieron su asentamiento aquí, desaparecieron y nunca terminaron de extenderse por América del Norte. Si lo hubieran hecho, ciertamente habría cambiado la historia tal como la conocemos. Gracias por ver el video. ¿Cómo te sientes al saber que los primeros europeos en el nuevo mundo fueron los vikingos, hace más de mil años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.